Continúen vivo desde la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles. Una vez más, regresamos con Judy Woodruff. Bienvenidos de vuelta a la área de noticias de PBS, al debate demócrata con político. Ahora para las declaraciones de cierre. Cada uno tiene 60 segundos, comenzando con el señor Steyer. Soy distinto a todos los demás. ¿Y por qué? Me estoy postulando porque las corporaciones han comprado nuestro gobierno y necesitamos regresar el poder al pueblo. Y en los últimos 10 años, eso es exactamente lo que yo he hecho. Enfrentarme a las corporaciones. Por eso estoy apoyando los mandatos, porque tenemos cambios atrevidos. Necesitamos nuevas ideas y nuevas personas. Yo soy la única persona en este escenario que ha construido una gran empresa multinacional. Yo sé cómo generar prosperidad. Yo puedo enfrentarme a Trump en la economía y vencerlo. Yo soy el único en el escenario. El clima es la prioridad número uno. Es una crisis con la que tenemos que lidiar, pero también es nuestra oportunidad más grande para crear millones de empleos sindicalizados en todo el país y limpiar el aire y el agua en todas las comunidades donde es tan esencial. Así que si usted quiere romper este estrangulamiento en las corporaciones, vencer a Trump y luchar por la crisis ambiental, yo puedo hacerlo. Les estoy pidiendo su voto. El señor Yang. Sé lo que piensan aquí en Estados Unidos. Como yo, aquí en este escenario estoy con ellos aquí. Nuestra campaña anda muy bien porque estamos enfocados en resolver los problemas que hicieron que Donald Trump fuera elegido hace siete años ayudando a crear miles de empleos en Detroit, Baltimore, Nueva Orleans y otras ciudades, sirviendo como embajador de emprendimientos bajo Obama. Y vi lo que muchos de ustedes saben. Nuestro país se está desintegrando. Nuestros ancianos trabajan hasta el día en que mueren. Nuestros niños están adictos a teléfonos inteligentes o a drogas. Hay cifras altas de adicciones. Las empresas tienen ganancias récord. Nuestra forma de vida está cambiando rápidamente. Y el hecho es que nuestros políticos en Washington tienen éxitos, ya sea que nosotros tengamos éxito o fracasemos. Washington hoy es la ciudad más rica en el país. ¿Qué producen? ¿Decisiones malas? Tenemos que sacar el dinero de Washington y a sus manos al pueblo estadounidense. Únanse a Yang2020.com y ayuden a cambiar las reglas de la economía actual para que trabajen para nosotros. Vamos ahora con la senadora Klobuchar. Nosotros hemos tenido un gran debate esta noche, pero yo quiero debatir y discutir con el Donald Trump. Estas primarias llegan a preguntas muy simples. ¿Quién tiene las mejores ideas? La mejor experiencia. Pero sobre todo, ¿quién puede ganarle a Donald Trump? ¿Y cómo lo hará ella? Donald Trump construyó su imperio, su riqueza con el tiempo, más de 413 millones de dólares que obtuvo de su padre. Mi abuelo era un sindicalista, trabajaba 500 pies debajo de la tierra y trabajaba en una cafetería para pagarle la universidad a mi padre. Entonces, creo que si uno recibe una oportunidad, uno no va al mundo con este sentido de derecho a todos, sino con la obligación de elevar a las personas en lugar de recabar lo que uno tiene y guardarlo para sí mismo. La política hoy en día por Donald Trump es tóxica. Nosotros necesitamos un líder que pueda unir a las personas y que pueda ganar de esa forma. Entonces, si ustedes están cansados de los extremos en nuestra política y el ruido y las pocas nueces, ustedes tienen un hogar conmigo. Si ustedes tienen una carpa más, dan una mayor coalición. Entonces, únanse conmigo. Vamos a ganar. AmyKlobuchar.com Así que el nominado tendrá que hacer dos cosas, derrotar a Donald Trump y unir al país como presidente es algo muy grande. Para hacerlo, debemos tener un nominado y presidente que pueda responder a la crisis de pertenecer que ataca a nuestro país, es decir, crear políticas definidas, no por a quien excluimos, ni a quien rechazamos, sino a cuánta gente podemos traer de nuestro lado. He visto tanta gente capaz de formar esa coalición multiracial y multigeneracional y veo más y más gente que quizás no se sintió bienvenida en el Partido Demócrata, pero sí lo sienten ahora porque no están ni se sienten parte de la Casa Blanca actual. Les pido que se unan a mí para votar por mí y ayúdenos a formar ese futuro definido, no por la exclusión, sino por la pertenencia. ¿Senadora Warren? ¿Usted me llamó? Este es un momento muy oscuro en los Estados Unidos y sin embargo estoy aquí esta noche con el corazón lleno de esperanza. Mis tres hermanos sirvieron en las Fuerzas Armadas, están en Oklahoma, uno es demócrata, dos son republicanos, pero ¿saben lo que une a mis tres hermanos? Amazon. Ellos están furiosos de que Amazon informó que ganó 10 mil millones de dólares y pagó cero impuestos. Mi hermano está listo para denunciar la corrupción y luchar contra eso. Y eso nos da un fundamento sobre el cual construir. Estados Unidos está listo para los impuestos sobre la riqueza aprobado por republicanos, demócratas e independientes, invertámoslo en todos nuestros hijos, estamos listos para expandir los pagos por discapacidades por discapacidad y de seguro social por 200 dólares por mes y nosotros podemos lograrlo. Si alguien pregunta lo que significa esto, uno simplemente le da 200 dólares por mes y yo le pregunté a un foro y una persona que lo dijo, dijo, ¿usted sabe lo que eso significaría? Eso significa que yo puedo comprar un medicamento recetado y que todavía puedo comprar papel higiénico esa misma semana. En ese lugar nos encontramos hoy en día. No estoy trabajando para millonarios y multimillonarios. Yo estoy aquí para trabajar para los millones de personas en este país que están listos para construir un país que funciona para todos, no solo los que están en la cúspide de la pirámide. Gracias. Senador Sanders, su turno. 45 años. He escuchado grandes discursos, igual que los estadounidenses. Al final, el trabajador no ganaba más de lo que ganaba hace 45 años. La realidad es que el verdadero cambio siempre tiene lugar. El verdadero cambio tiene lugar de abajo hacia arriba. Nunca viene de arriba para ir hacia abajo. Por eso, en esta campaña, tengo el orgullo de decir que tenemos más de un millón de voluntarios, que son unas organizaciones de base fuertes, que han conseguido más contribuciones individuales que cualquier otro candidato en la historia de Estados Unidos. Únanse a la revolución política en Bernie Sanders.com. Derrotemos a Trump. Cambiemos a este país. Gracias. Y ahora, finalmente, el ex vicepresidente Biden. Muchísimas gracias por escuchar a unos días de la noche buena. Gracias. Todos tenemos planes innovadores y progresistas. ¿Y quién puede conseguir resultados? Tenemos que hacernos tres preguntas, francamente. ¿Quién tiene la mejor posibilidad de derrotar a Donald Trump? ¿Quién es el o la que puede hacer eso? Número dos, ¿quién puede ayudar a la elección de demócratas al Senado, en Carolina del Norte, Arizona, Georgia u otros estados? Y en tercer lugar, ¿quién puede conseguir legislación? Yo tengo un historial, una trayectoria de conseguir cosas, el tema de las armas químicas, y tanto en política exterior como en política interior. Creo que soy el más cualificado para contestar sí a esas tres preguntas. Pero sobre todo, a la gente hay que decirle, no vamos a jugar juegos con ellos. Decir la verdad. Que Dios les bendiga y felices fiestas. Y gracias por hospitar esto. Muchas gracias. Y de esa manera, así concluye este debate de PBS NewsHour y Político. Quiero agradecer a mis colegas como moderadores, Tim Alberta de Político, Ana Nawaz y Yamusha Amuzar de PBS NewsHour. Gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros, quédese con PBS para más análisis. Y regresamos a la señal regular de CNN. Buenas noches. Hola a todos, soy Chris Cuomo. Aquí estamos en Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Acaba de terminar el sexto debate presidencial demócrata en Los Ángeles, California. Fue el último del año y en CNN lo retransmitimos íntegramente. Siete aspirantes presidenciales midieron fuerzas solo un día después de que se aprobara el juicio político contra el presidente Donald Trump. Por supuesto, como era de esperarse, por ahí empezaron las preguntas. Cada uno expuso las razones para llegar al impeachment. La mayoría coincidió en que el proceso era necesario. El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, dijo que Trump es un mentiroso patológico al frente de la administración más corrupta en la historia moderna de los Estados Unidos. Escúchelo. Tenemos un presidente que es un mentiroso patológico, tenemos un presidente que tiene la administración más corrupta de la historia moderna de este país, y tenemos a un presidente que es un fraude, porque durante esta campaña le dijo a la gente trabajadora de una cosa y acabó haciendo algo diferente. Tenemos que eliminar algunas de esas ventajas fiscales para los ricos. Tenemos que invertir en enseñanza y educación, tenemos que invertir en cobertura médica, tenemos que hacer algo que va a cambiar la vida de la gente para que mantengan su nivel de vida. Eso nos ha venido haciendo. Y la idea del crecimiento, no hay crecimiento. Los muy ricos sí están creciendo. La gente corriente y normal, no. No son felices, no están contentos. Tenemos que cambiar esa presidencia ya. Lo que debemos hacer es dejar de obsesionarnos por el juicio político, que parece ser como un partido de juego para los estadounidenses, y realmente ver y solucionar los problemas que hicieron que Donald Trump fuera elegido en primer lugar. Debemos tomar cada oportunidad para presentar una visión más positiva al país, una manera hacia el futuro, para enfrentarnos a él en el 2020, porque él estará en la urna para que lo derrotemos. Y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, se comprometió a mostrar a los votantes el impacto de la corrupción. Este debate es importante porque queda poco más de un mes para que las primarias comiencen en las asambleas partidistas de Iowa. A estas alturas todavía son muchos, muchos los votantes que evalúan cuál es el candidato o candidata que está a la altura para disputar la presidencia a Donald Trump en el 2020. Vamos a hablar porque fueron muchos los temas y muchos los puntos con alguien que seguramente nos traerá una amplia perspectiva. Estoy hablando de mi invitado de esta noche, que es Roberto Izurieta, analista político y director de proyectos latinoamericanos en la Universidad George Washington, que me acompaña precisamente desde allá, desde Washington. Roberto, un placer, gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Al contrario, Roberto, como siempre, escucharte y entender ampliamente la perspectiva de la política estadounidense es muy importante. ¿Qué te parece si antes de determinar o de definir qué es lo que normalmente se hace, quién salió más beneficiado o a quién le fue mejor o quién ganó el debate, vamos por puntos? Hay algo que me llama mucho la atención, Roberto, y quisiera que tú nos dijeras si es finalmente un error o para ti parece la estrategia correcta. Parecen todos los demócratas estar demasiado centrados en la figura de Donald Trump. Cuando hemos visto en otros debates, en otras carreras a la presidencia, hemos visto un enfoque más centrado en la agenda, en el proyecto país, en los diferentes temas que competen a los estadounidenses, a los votantes estadounidenses. Sin embargo, aquí pareciera que la figura central en cada uno de los planteamientos termina siendo Donald Trump. ¿Te parece que es un error o es la estrategia correcta? Bueno, estoy de acuerdo contigo que sería ideal que estén centrados en sus planes. No es tan malo que estén centrados en atacar a Donald Trump porque es la elección interna. Lo que fue muy grave, y eso lo vimos los últimos meses, por el contrario, es que estaban centrados en atacarse unos a los otros. Eso es lo más grave y lo más dañino para el partido y para sus intereses. En este debate, por el contrario, vimos un esfuerzo enorme por no atacarse tanto, aunque al final terminó sucediendo, aunque no creo a los niveles anteriores. Y en tal sentido, iniciaron este debate, sobre todo en las actuales coyunturas, atacando a Donald Trump. Creo que es lo correcto, habría sido ideal que existan más temas sobre los distintos problemas que afronta los Estados Unidos. Pero la dinámica de preguntas y respuestas tan cortas tampoco ayuda mucho a eso. Por supuesto. Además, aquí no podemos pasar por alto que este debate se da a pocas horas de haberse dado el impeachment de la Cámara de Representantes en contra del presidente Donald Trump. Por supuesto, ese fue el tema con el que iniciaron. Y un tema sumamente delicado, Roberto. Hay quienes aseguran que esto le está haciendo más daño que bien a los demócratas. El traerlo a estos debates, ¿te parece prudente? ¿Crees que debería tratar de dejarse a un lado esto? Y me refiero, dejárselo a los demócratas en el legislativo y no traerlo a los debates o a formar parte de las campañas. Sobre todo, una figura como Joe Biden, ¿crees que debería hacerse a un lado? Yo creo que a Biden le fue bien porque Biden manejó un perfil bajo. Y siendo el primero que está en las encuestas, no me parece una buena táctica hacer esto. Yo sí creo que era inevitable, era esperado. Y a la base del partido demócrata le gusta la idea que estén atacando al presidente Trump, sobre todo en esta coyuntura. Creo que eso era totalmente inevitable y creo que sí les ayuda. Por lo menos en esta etapa de la campaña electoral. En la elección general, quizás el centrarse tanto en Trump no sea tan efectivo. Pero eso lo veremos en la medida que va avanzando. Pero en este momento creo que era lo correcto. Oye, hay una mención, y lo quiero enfocar un poco en el tema latino, ¿no? El voto latino en los Estados Unidos. Una pregunta precisamente acerca de cualquier representante o candidato que continuara en la carrera demócrata por la candidatura a la presidencia de color. Y en ese caso, bueno, Andrew Young es el que responde, bueno, me da orgullo y al mismo tiempo me da pena ser el único de color que está aquí. Y el enfoque normalmente cuando se habla de estos temas, mayoritariamente tiene que ver en el reconocimiento de los afroamericanos, Roberto. Y es muy pocas veces que se habla del hispano o del latino en los Estados Unidos. Continuamos viendo, desde tu perspectiva, una ausencia en el fondo de la segunda minoría más importante de los Estados Unidos. En la retórica no tiene el mismo peso. No se trae a la mesa de la misma forma que se trae a la mesa el tema de los afroamericanos. Y partiendo, partiendo de que la base demócrata cuenta con muchos hispanos en su movimiento, ¿no te parece que es un grave error? Que continúa, no estoy diciendo que lo hagan solo ahora, lo hemos visto en muchas otras candidaturas, pero continúa siendo un error o siendo ignorado. ¿Por qué crees que sea esto? Yo pienso que el tema de inmigración fue relativamente bastante tratado en este debate. Con todos los temas que existen, a diferencia de la anterior, yo pienso que se trató más. Existieron muchas preguntas al respecto, algunas preguntas muy directas sobre DACA, sobre la necesidad de una reforma integral. Sobre el segundo punto, coincido contigo. Lastimosamente, no tenemos en este momento un candidato de los finalistas que represente, que sea afroamericano. Pero el concepto que también yo pienso que Sanders lo trató muy bien, la representación no solamente está por la identidad de quién eres, sino por las ideas, los principios y las luchas que representan. En este caso, pienso que todos ellos van a saber representar muy bien estos intereses y las luchas de los afroamericanos. Y sin lugar a dudas, el vicepresidente Biden es el que se estima que le irá mejor en el votante afroamericano, sobre todo el supermartes en Carolina del Sur. Claro, esto por supuesto le da la ventaja en la vinculación con la figura del primer vicepresidente afroamericano. Y los clínico. Y los clínico. Tengo sonidos, Roberto, precisamente el tema de inmigración, si no me equivoco. ¿Te parece que nos escuchemos para que nuestra audiencia, si nos acaba de sintonizar, entienda de qué es lo que está hablando precisamente mi invitado, Roberto y su diente? Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Bien, no he tenido ocasión de expresarme. Número uno, estamos así por inmigración. Hemos podido agarrar lo mejor de cada continente. Y la gente que vino aquí tenía determinación, querían trabajar como locos. Tenemos estos niños en nuestras escuelas, 24% son hispanos. La idea de que vamos a abandonarles, no dándoles una oportunidad, es no solo una tontería, sino que es inmoral, sino que es malo. Además, para Estados Unidos, son el futuro del país y debemos invertir en ellos. Todo el mundo se beneficiaría, cada estadounidense. Y acostumbrémonos a esto. Es una nación de inmigrantes la nuestra, es lo que somos y eso es lo que hace que seamos diferentes. Y deberíamos invertir en eso. Creo que es importante notar que este presidente no está contra la inmigración, está contra la inmigración por parte de las personas que no sean blancas. Ese es su intento de dividirnos, como lo ha dicho el senador Sanders, por raza. Y eso es lo que ha hecho desde el primer día que se postuló. Ha estado hablando mal de los inmigrantes que no son blancos. Ha tratado de generar a su base y asustarlos que si la gente blanca pierde el control de este país, van a perder el control de sus vidas. Desde el principio, decreto ejecutivo, resolver el estatus legal de 1,8 millones de jóvenes dentro de DACA. Desde el primer día, cambiamos las políticas en la frontera para que los agentes federales nunca separaran a los hijos de los brazos de sus madres. Desde el primer día, presentamos legislación bipartidista, que de hecho será inclusiva y resultará en un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones que no tienen documentos. Sí, y tienen que tener una vía rápida para la ciudadanía, porque lo que Estados Unidos ha hecho con este presidente está mal. Tenemos una obligación moral para hacer lo correcto. Y sobre el tema de inmigración, lo que yo entiendo no es teórico, no es algo que yo aprendí en comisiones de trabajo. Comienza con el hecho de que mi hogar, mi familia vino del extranjero, mi padre vino de otro país y se convirtió en ciudadano estadounidense. Viene del hecho de que yo soy el alcalde de una ciudad donde los vecindarios están reviviendo gracias en gran medida por las contribuciones de inmigrantes hispanos. Y estoy viendo eso en vivos vecindarios, cerrados, familias metidas en iglesias en pánico. Muy interesante, Roberto, darnos cuenta de que el tema de inmigración hoy cobra una mayor fuerza que en otras épocas dentro del discurso de estos políticos intentando llegar por parte de los demócratas a la candidatura. Bueno, esto obviamente se lo tenemos o se lo podemos agradecer irónicamente al presidente Donald Trump por todas las medidas que ha venido tomando. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno del presidente Barack Obama, recordemos que se ganó el título de Deportation in Chief, ¿no? Por la cantidad de personas que fueron deportadas. Esto no necesariamente quiere decir que sea un punto débil solamente para Trump. ¿Crees tú que puede convertirse también en un punto débil para los demócratas dado el antecedente de lo ocurrido en la presidencia de Barack Obama? Puede ser, pero tengamos claro que el mismo presidente George Bush, el candidato McCain, mismo Mitt Romney, o sea, republicanos, han querido a ese nivel pasar una reforma integral. Pero el problema, el gran obstáculo que existe ha sido en el Congreso y sobre todo en el Senado. Entonces, si queremos tener una reforma de inmigración, no solamente que se tiene que elegir un presidente demócrata, sino que tiene que cambiar ese balance de poder, sobre todo en el Senado. O sea, no estoy diciendo ni tomando parte en esta lucha, pero sí quiero ser muy claro que la razón por la cual no ha pasado una reforma migratoria no es por ni siquiera haber tenido al presidente George Bush en la presidencia y a Barack Obama, sino porque la obstrucción vino del Congreso y del Senado, respectivamente, dependiendo en cuál periodo. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Ahí está el problema. El problema dos es que efectivamente, como tú dices, Donald Trump ha manejado una retórica realmente divisionista, dañina, en mi opinión, con características racistas en lo que respecta a la inmigración en los Estados Unidos, y eso es muy grave y ha hecho mucho daño. Y en tal sentido, este debate sí fue refrescante el escuchar no solamente la posición de todos los candidatos con respecto a la posibilidad de una reforma migratoria, sino sobre todo resaltar el valor que significa la migración en la construcción y en la economía de los Estados Unidos. Por supuesto, es muy importante. Ese es uno de los puntos débiles en ese sentido de la administración Trump, por lo que ya tú decías, ¿no? Para muchos es completamente racista la retórica y muchas de las acciones o decisiones tomadas por Trump. Pero hay otro punto débil, hay otro punto débil para Trump que también tiene un origen reciente a través de las redes sociales, burlándose de esta joven activista, de Greta Thunberg, precisamente en el tema de su activismo por el cambio climático. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron, y regreso para analizarlo contigo, pero sin duda alguna este también es un golpe importante que los demócratas hoy por hoy están trabajando para hacerle mella a Donald Trump. Vamos a escuchar qué dijeron sobre el cambio climático. Declarar una emergencia nacional. Estados Unidos tiene que liderar en el mundo, y quizás, solo quizás, en vez de gastar 1,8 millones al año en armas de destrucción masiva, quizás un presidente, Bernie Sanders, pueda liderar el mundo, en vez de gastar dinero para armas para matarnos los unos a los otros, quizás nos juntemos y luchemos contra el enemigo común, que es el cambio climático. Si el presidente sostiene que él es tan inocente, entonces, ¿por qué no todos declaran? Richard Nixer tuvo a sus principales colaboradores declarando, nosotros tendríamos que escuchar oír un poco más de él. Muchos han dicho que Mulvaney es la persona, entonces, sí, no vamos a presentar esta asistencia para obtener un trapo sucio sobre un oponente. Él le dijo a sus propios equipos de trabajo de reunirse con un abogado después de reunirse con el presidente. Si el presidente Trump cree que él no debe ser llevado a juicio político, entonces, tampoco tendría que tener miedo de presentar sus propios testigos. Tenemos que asegurarnos de que vamos a reconstruir nuestras alianzas, que tropas han destruido con Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia. De hecho, necesitamos aliados que entiendan que vamos a ponerle un freno a los chinos. Entonces, tendríamos que ir a las Naciones Unidas directamente para pedir sanciones por lo que han hecho. Tenemos que ser firmes. No hace falta tener una guerra, pero tiene que quedar claro, hasta aquí ha llegado China. Bueno, ahí tuvimos un poquito de todo dentro de lo que fue el debate, pero yo me quería enfocar y centrar en el tema del cambio climático. Hay una pregunta clave que a mí me llamó mucho la atención, me parecía muy oportuna, cuando preguntan si apoyarían el uso de los fondos federales para reubicar a las comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar y la inundación de los ríos. ¿Por qué me parece tan importante? Porque es una pregunta que, al responderla, por ende, ¿aceptas la realidad del cambio climático y la asumas como una responsabilidad de Estado? ¿O simple y sencillamente la ignoras? Roberto, ¿crees que estos candidatos tienen claro el compromiso sobre el cambio climático o pudiéramos estar viendo de nueva cuenta declaraciones para salir del paso sin un real fondo? Yo pienso que más bien fueron bastante, por utilizar una palabra que me podría arrepentir, radicales en ese punto, no creo que fueron tibios. Lo que sí tuvieron mucho cuidado es en no mandar un mensaje de que van a comenzar expropiaciones forzosas, por decirlo así. Entonces, en ese punto creo que era más bien claro como para decir, sí, nosotros vamos a ayudar a la reubicación, sea con fondos federales o no, pero tampoco vamos a obligar o a comenzar una evacuación en ciudades que están cerca de los ríos o de los ríos, sobre todo cuando existen, después de las tormentas y de todos los cambios drásticos en el clima y también en el océano. Entonces, creo que más bien fueron cuidadosos en no escandalizar y perder, por supuesto, son muchos votos, pero sí fueron muy, muy partidarios del cambio climático y de la concientización que significa para disminuir nuestros efectos en la economía, de parte de la economía y como nosotros, como sociedad, en el clima del mundo. Sí, y te lo preguntaba porque hemos visto tal vez en otros discursos, en otras épocas, el tema del cambio climático, que en el momento de llegar a la presidencia no se tiene la acción que tal vez se esperaba. En este caso, como tú dices, pues al menos parece que hay mayor compromiso. Muy rápidamente a cambiar el tema, Roberto, porque nos queda poco tiempo. Quiero ir al tema económico. Hay un momento que me llama la atención, tiene que ver con Bernie Sanders. Lo primero que hace es oponerse al acuerdo comercial de América del Norte, que se acuerda con la Casa Blanca, el famoso T-MEC, ¿no? Que es uno de los grandes logros recientes para el gobierno de Donald Trump, que al final de cuentas es el que pone las condiciones con México y Canadá, después incluso de haber amenazado a México con la cancelación del mismo por el tema y los aranceles. En fin, ya sabemos la historia. Pero, ¿qué hay acerca de esto? ¿El T-MEC finalmente debe ser visto como un triunfo para los Estados Unidos? ¿O es desde la perspectiva como la de Bernie Sanders algo con lo que no deberíamos de continuar? ¿Qué te parece la postura de cada uno de estos candidatos? Yo pienso que Bernie Sanders lidera la opción de izquierda y, digamos, más radical dentro de esta elección interna. Entonces, la pregunta para mí de fondo, que un poco estuvieron cerca en este debate, que llegarán dentro de poco, es que solamente uno de ellos será el candidato a la presidencia y si tienen el compromiso de todos los demás de unificar el partido para enfrentar a Donald Trump. Entonces, ahí Sanders todavía no llega a ese punto, está claramente representando a los sectores de izquierda, que creo que muy honestamente y consecuente y sinceramente. Y el cambio, o sea, el tema del acuerdo comercial está dentro de esa línea. Lo que busca la democracia es en la medida que vamos avanzando en el proceso, las posiciones se van moderando. Pero también hay otra explicación de lo que pasó con Trump y lo que puede pasar ahora. Es que en vez de irnos al centro, nos vamos a los extremos en los procesos democráticos y políticos. Entonces, ahí estaríamos hablando de cosas muy complicadas para la democracia, como la entendemos. Y finalmente, política exterior. En el eje de la conversación, Roberto, como era de esperarse, China. Otro de los puntos importantes en la política de Trump. Y me parece la aproximación de Biden una de las aproximaciones más interesantes. Es decir, demostrar que no somos un gobierno, o que no sería un gobierno bélico, pero sí un gobierno firme que obligaría a que cambiaran condiciones como derechos humanos, etc. ¿Qué opinas acerca del planteamiento de cada uno de ellos? ¿Te parece también el de Biden el más fuerte con respecto a política exterior y China? Sí, sinceramente sí. El más realista, el más práctico por ser redundante. Existe básicamente un consenso en los Estados Unidos de la necesidad de llegar a mejores entendimientos y acuerdos en nuestra relación con China y en general con muchos de los aspectos como los que tú te refieres en lo que respecta a China. Y este debate también reflejaba el consenso que existe en los Estados Unidos en lo que refiere para ser mucho más drásticos o firmes en lo que respecta a China, no solamente en el cambio climático, sino también en la economía. Efectivamente. Finalmente, y me voy, te doy 10 segundos. ¿Quién se lo llevó para ti? Biden, porque hubo menos conflicto, la mayor cantidad de conflictos se centró en Mayor Pete. Claro. Roberto Isurieta, un placer como siempre tenerte aquí. Gracias por ayudarme con este análisis post-debate demócrata. Muy amable y buenas noches, Roberto. Muy buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches, pásenla.